Solo por favor ha Produkt grande Yeeeey Queeeeh pasos gente de YouTube soy Supwoman Azuma, estamos aquí ante un nuevo video de Pokémon blanco ShinyLuk y bueno, en el último episodio nos dirigimos aquí no es decir ciudad fallenza Para conseguir nuestra quinta medalla de gimnasio a manos de Yacón, si no me equivoco Así que Llegamos aquí, pero Yacón nos dijo Que si queramos luchar menos contra él Teníamos que echar al equipo plasma de aquí Que parece que está aquí en Ciudad Fallenza ¿Dónde? Pues creo que sé dónde, pero No estoy seguro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues vamos a luchar contra el equipo plasma Y si en caso pueda, nos vamos a dirigir al gimnasio A conseguir nuestra medalla ¿Ok? Entonces, antes de empezar, perdonad Voy a menear un poco el micro Porque siempre... Vale, ya está Siempre se me olvida menear el micro No sé por qué Y eso es lo primero que debería hacer Yo creo que está por aquí En la almacena de los frigoríficos Vale, esto huele a batalla, ¿eh? Claro Aparte, aquí Hay nueva ruta Significa Entonces ¿Podemos capturar un nuevo Pokémon? Porque Ciudad Fallenza Sí, podemos capturar un Pokémon Primer Pokémon de la ruta Va a ser ni más ni menos que ¡Uh! ¡Uh! Un Vanillite Muy bien Muy bien Vale, vamos a atrapar este Vanillite En el último episodio capturamos un Karabla Que la verdad Me pareció un muy buen Pokémon Ya hablaremos si... Cómo lo voy a intentar evolucionar y todo eso Pero Vanillite me va a servir Muchísimo Entonces vamos a atraparle A ver Tengo Ultra Balls Así que vamos para allá Venga Una Dos Tres ¡Ole! Sí señor Empezamos bien el episodio Muy bien Un Vanillite Guay, guay Vale, tengo que ponerle un mote Entonces voy a hacer ahora un pequeño corte ¿Vale? Muy rápido voy a hacer corte Pero es lo que hay Voy a hacer un pequeño corte Voy a buscar un mote Que le venga de la perla A este Vanillite Y ahora vuelvo ¿Vale? Así que Ahora volvemos Vale, pues ya estoy aquí Ya he encontrado un mote Que le viene de la perla Así que lo he mirado En el último episodio De Pokémon Blanco Que me pidió Que se lo pusiera Así que se lo voy a poner ¿Vale? Aparte yo le dije que sí Así que es un problema Y le viene que ni pintado Este Vanillite Se va a llamar Haru Haru Que la verdad Me mola el nombre Haru Va a ser Pokémon clave Sobre todo Para el primer Para el último gimnasio De Tesellia O sea que En caso llegamos Pero va a ser súper clave Vale Es aquí Nuevo Pokémon Y vamos muy bien José No me puedo creer Que los del equipo Plama Están aquí dentro No me gusta nada el frío Pero no nos queda Otra que entrar A buscarlo Si Vale Yo pensaba que había Un objeto Pero no Me estoy acordando De lo que dijo El campeón Pokémon ¿Será cierto De que un buen entrenador Debe tener alguna Otra motivación Aparte de hacerse fuerte? No sé Por mucho que lo pienso No logro entenderlo Que fastidio En fin Dejemos de perder el tiempo Y empezamos a inspeccionar El interior Claro que sí A ver Vamos a ir por aquí Un objeto Que sí Una Mayabol Bueno Una poción me hubiera gustado más Aunque eso no fuera una poción Pero bueno No le digo Podemos ir por aquí Sí Pero desde aquí Creo que no podremos No sé por qué Vamos por aquí Qué combate Obviamente No sé si se podría evitar Pero Da igual Así levelemos un poco A los demás Creo que tenía Espers En el primero del equipo Bueno puedo contar Con Espers Perfectamente Vale Empieza con Pancia Vale Vale La verdad es que me ha gustado Que me haya salido Un Vanillite Porque es que No sabía cómo Me le iba a apañar Para el último gimnasio Pero la verdad Ya con Vanillite Vamos Lo vamos a entrenar De manera impresionante Vale Un golpe crítico Sí señor Espers Madre mía Con los críticos Cómo va Un Timbur Timbur Tipo Lucha Pérez Tú te lo comes Vamos para allá Pérez también Es muy buen Pokémon En el equipo Cuando sea Amfezan Va a ser la opción Vale Vamos a ir afilado Y lo mata Lo mata Sí señor Y seguimos Vale Sin problema No nos han quitado Nada de vida Así que vamos Ahora mismo bien Por aquí Si puedes evitar combate La verdad Como que bien Me estoy perdiendo A ver Obviamente Tenemos que ir Por aquí Vale Yo creo que No sé por qué Me da a mí No Es que tiene que ser Sí sí Tiene que ser por aquí Es que Esto es lo que hemos hecho De los juegos de Pokémon Los pulls Estos de hielo Joder A ver Pensemos Vamos por aquí Vamos por aquí Vaya Vale Dejamos las cosas ahí Vale Con esto Lo podemos evitar Vamos por aquí No Mierda Da igual Venga Experiencia rica Para Esto de hielo Es que parece Muy sencillo Bueno Al menos Es que son sencillos Pero lo que Lo que hace aquí Pillo yo el truco Como que no Vale Bunny light Azul Ahí me ha salido Rosa Rosa creo que era Bueno ¿Vamos por aquí? No ¿Vamos por aquí? No Ah ¿Vamos por aquí Si, no No Es que Un Vale Yo creo que de un aire afilado Se lo carga ¡Sí, sí, señor! Pues ya está Se todo no floja aquí Pero bueno, vámonos Dinero Dinero Venga, una poción, por favor Una poción Un antihielo X Madre ¿Cuántas probabilidades Que te cangelen En un combat de Pokémon? Güey, baja ¿Para qué quiero yo un antihielo? Ve, esto es otra cosa Ve, esto es otra cosa Una hiperpación Vale Gira Mira para allá Vale, vámonos No sé si por aquí No, es aquí Está metiendo una caja Toda ahí acurrucao Dice ¿Hay alguien ahí? Sí Dice, venga, vamos Tú no vienes a Charin Joder Para la caja tan chica ¿Cuánto espacio hay? Dando el calor A la abuelete Que frío Juntamos a mí Que no paro de tiritar Vaya, vaya No me imaginaba Que te estuvieran Escondiendo Pero si tanto frío tienes Te podemos acompañar Hasta afuera Si quieres Ahora estoy a cargo De cuidar A los Pokémon Amigos del Gran N Y no pienso Dejar que le pongáis Ni un dedo encima Vosotros Encargados de ello Entendido Gran Sabio Nosotros le plantaremos Cada Joder Pues encárgate De los de la mitad ¿Vale? Vale 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 Contrate Prepárate Eso es una de las más fuertes Que hay aquí dentro ¿Vale? Vamos para allá Sácalo un para atrás No, un Leipar Vale Bueno, al final Habrá para atrás Ya seguramente Hay un guacho Pero bueno Leipar, chispa Yo creo que con chispa Le hará bastante daño Vamos a esperar Y... ¡Olé! Muy bien No Solo no Frujete, ¿no? Bueno, Frujete Habíamos acordado Renino de noche Enfrente de los almacenes Para transportar Todos los Pokémon Que habíamos robado Pero Jacob nos pilló Y nos recuperó a todos Hombre, claro que sí Y te prepárate Si tú también Otra de las más fuertes Del equipo plasma ¿No? Como tu compañero Vale Venga Otro Leipar Ah, no Travis Travis Tipo Veneno siniestro Si no me equivoco Creo que tenía el veneno ya Chispa Y para abajo Madre mía Espec Cuánta potencia tiene Cacho Venga Tú también Venga Al siguiente seguramente Es el más fuerte De los más fuertes Del equipo paquete Hay que acordarse Este es el equipo paquete Y no el equipo plasma Ellos mismos lo dijeron ¿Ves? Soy uno de los más fuertes Que hay aquí dentro Claro, claro Igual que tus dos compañeras De al lado ¿No? Vale, vale Venga ¿Cuánto tiene ahora dos? ¿Se da con Sandai? Vale Este hay otro problema ¿Ves? ¿Ves? Ya no puedo ir con Esfer Pero puedo contar Con mi fiel Yato El único No Shiny del equipo Es que Ficaros Esto es un poco curioso Y supone que es un Shiny look ¿No? Yato No es Shiny Pero se supone Si lo pensáis un poco Al no ser Shiny del equipo Más bien Es El Shiny del equipo ¿Sabéis? Porque es un equipo Completo de Shiny Y menos Yato Yato es el diferente a todo No sé si Me entendéis Un poco curioso la verdad Vale, vale One Shop Cambiamos Ah Rave Claro que sí Yo sé que puede Rave A la mala Pues sacamos a Centurion Vale Venga Puño fuego Vamos Para abajo Ole Tío Rave También tiene bastante potencia A menos Puño fuego Muchísima potencia Muy bien Con tanto frío No puedo destilitar Así que Así no hay quien gane Claro Y tú eres el último ¿No? Vale Tú también Hay otra de las más fuertes Que hay aquí dentro Hoy He golpeado el ordenador Sin querer Venga Anda que he dicho Que he golpeado el micro No he golpeado el ordenador Sin querer Vale Empieza con un 4 No hay problema A ver si alguno Me quita algo de vida Aunque sea con ataque rápido Venga Usamos Chispa Y para abajo Vamos Uh Aguantón Está paralizado Así que No sé nada Usamos Pisatón Y fuera Muy bien Digo muy bien A todos Si te das cuenta Vale He hecho Scraki ¿No? Scraki Pues Rey Rey Scraki es tipo Lucha Siniestro Si no me equivoco Lucha siniestro No sé si era Lucha siniestro Yo sé que Scraki Si lo tiene Ya lo sé Venga Pues puño fuego Toma Oh Para abajo Madre mía Como funde el equipo ya Y luego voy a ir a un gimnasio Y me lo van a fundir a miato Madre mía Venga Ajá Dice Rey Está sufriendo mucho Claro Claro que está sufriendo Venga Aquí está Jakob Bien No me imaginaba Que alguien pudiera Esconderse en un sitio Tan frío Lleva a estos ladrones De Pokémon Entendido Venid pa'ca Y yo Dame pa'ca Venga Espera aquí Jeje Vale Y no se supone Que son los más fuertes Del equipo Se han llevado Hasta la abuelete Vaya Soy más fuerte De lo que me imaginaba Yo he prometido deuda O estaré esperando En el gimnasio Así que venía Pronto a retar Vale Sin problema Jakob Los ideales del equipo Plasma Se basan en la separación Absoluta De los Pokémon Y los humanos En otra palabra Sería como si los Pokémon Desapareciesen De la faz de la tierra Que fastidio Tío No lo entiendo José Aquí Hace un frío que pela Vámonos fuera Anda Si Es el primero que los objetos Que está ahí Venga Será una poción Un caramelo raro Que será Un Antiderretir Claro Bueno Vamos pa' aquí Vamos pa' abajo Y nos iré un poco Al gimnasio Claro Este no quería pelear Vamos a curarnos Aunque no me han quitado Nada de vida Pero Vamos a curarnos Y ya Pues nos vamos al gimnasio ¿Por qué no? ¿Qué somos? ¿Leones guabones? Bueno Va' que somos Julio Bueno Da tiempo No sé si nos dará tiempo Ya por el líder Pero Al menos Y ya por Unos cuantos Siguen Vale Ahora mismo en el equipo Hasta que no le vele al otro Pues Ahora mismo en el equipo ¿Con qué puedo contar? Con Yato Técnicamente Yato, Neku Y Centurion Porque Espe Como que no Pero bueno Vamos con Yato A ver si lo vamos usando Oh Chechi Está aquí Chechi Me ha encantado de conocerte El señor Yaco Yo Me llamo Chechi Ahora Sé que es Chechi ¿Vale? Pero Yo lo llamo Chechi De toda la vida Y soy del equipo Plasma Vengo a llevarme a misuditos Gracias por cuidar de ellos Oh no No me lo agradezcas Resulta que tus coleguitas Se han dedicado a ir por ahí Robando Pokémon Oh Me temo que ha habido Un terrible malentendido Lo que nuestro grupo Hace es liberar Pokémon Que han caído en malas manos No Si suena fantástico Mira Yo puedo ser un poco bruto Pero siempre digo lo que hay Tú en cambio Sueltas tu discursito Que queda muy bien Pero se te ve Se Se te ve más falso Que un billete de 25 Claro ¿Cómo llamas tú a eso? Verá Resulta que mi equipo Está muy interesado En ciudades fallezas ¿Sabes? Y tengo muchos más súditos Que los de aquí presentes Mira No sé si es verdad O si está Soltando un farol Pero reconozco Que te has salido Con la tuya Vale De acuerdo Llévatelo Y vuelve a casito Pero a menos De un comerciante Al que llama El Rey de la Vina Capaz de analizar Una situación Al primer golpe de vista Bien Pero llevo Ante el resto De los Siete Sabios Venid para acá Señor Chechi Muchísimas gracias Está bien ¿Acaso los Siete Sabios No somos un equipo Al servicio de nuestro señor? Y en cuanto a vosotros Seguro que volveremos A vernos tarde o temprano Chechi Chechi la hacha Vaya falla Chicos Ahora que habíamos encontrado A esos tipos Bueno Id a recuperaros Y luego Si queréis Libramos un combate Pokémon Yo lo estoy deseando Y yo lo veo Supongo que la idea Era evitar Un enfrentamiento En mitad de la calle Aunque me da La sensación Si Me da la sensación De que ese tal Chechi Es más de lo que parece Bueno Yo voy a seguir Entrenando mi equipo Pokémon No soportaría Que me ganara Un tipo como ese Además si le gano Me haré con una medalla De gimnasio Yo voy ya La verdad Yo voy ya Lo que no sé Si podremos volver Atrás Si si podemos Vale Tu me das un agua fresca Quiero un agua fresca Gracias Al principio este tío Nos daba agua fresca En cuanto entrábamos Ya no Se ha vuelto Un Tacaño La verdad Vamos por aquí Bueno por aquí Vamos para abajo Vale Tenemos que luchar obviamente Tengo a Yato Así que sin problema Bueno Vamos a intentar Librar un par de combates Y ya pues Liberaré a Japete A Carlos A todo lo que Vía necesita Para este combate Vale Pelpy Toad Que es tipo Agua-Tierra Vale Sin problema Yato puede con ello Venga Ciclonoja Y va para abajo Uhu Si señor Vamos para allá Drillburt Drillburt Tipo tierra Seguimos Drillburt También es muy buen Pokémon Y escadrilla Hasta que se sale Y para afuera Vamos para allá Y a tope Hay que ir a tope Si fuera por mi Yo creo que con Yato Me podría pasar Gimnasio El problema que tengo Es sobre el escadril Del líder ¿Sabí? Ese es el problema Y por aquí No puedo Vale Menudo lío De gimnasio Pero bueno De todas formas Vamos a dejar aquí El episodio de hoy ¿Vale? La verdad Un episodio Bastante bueno Al menos De los que más me gusta Hemos trapado Un Pokémon Que va a ser muy clave Pero que muy clave Para el último gimnasio Y ha sido un combate Más de combate Contra el equipo Plasma Que es mejor Que estar explorando Sin hacer nada ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros al canal Gracias nuevamente Dejar un like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos Hasta el próximo capítulo De Pokémon Blanco Shiny Look Un saludo Y hasta la próxima Adiós